Hola gente de YouTube, esto es BDMinarg y hoy les traigo un aviso muy importante. Voy a estar haciendo un posible XP Lobby en Modern Warfare 3, pero para esto voy a necesitar la ayuda de ustedes. ¿Cómo van a poder ayudarme? Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es la tool que uso para el Modern Warfare 3, que es de 4x4x4 mods. Es una tool de RTM. Ahí esperan que abre. Bueno, como ven es muy completa. Estamos acá para conectar en 6x y Dex. Los que no saben esto, estos son los dos tipos de Playstation Pirateada que pueden tener. La pueden tener 6x o Dex. Y antes de conectarla, si la conectan por Wi-Fi, es el Console Manager. Y vienen acá, ponen la IP y la conectan. Después para conectarla, entran al XME, ponen conectar y dentro del juego ponen atacar. Bueno, sin irme al tema, lo siguiente es esto. La tool tiene todo, funciona a toda la perfección, pero el problema es que lo que no funciona es el Force Host. ¿Qué quiere decir esto? El Force Host es forzar el host para hacer siempre el XP Lobby que se encuentra acá. ¿Lo ven? El problema con que no ande es de que no siempre voy a poder hacer el XP Lobby en todas las partidas y ayudarlos a ustedes para que suban de nivel. Por eso lo que les voy a pedir es, voy a dejar una cuenta de Playstation Network en la descripción, en la cual me pueden ir agregando en estos días y yo después voy a subir un video con el anuncio del XP Lobby. Para que ustedes me agreguen, esto va a servir para que cuando yo ponga la partida, apenas la ponga, se van a unir todos ustedes y voy a quedar yo como host. De ahí podríamos hacer el XP Lobby y reírnos un rato. Si entendieron esto, lo entendieron perfectamente. Y si no, bueno, roboñen el video. No tengo ganas de explicarlo otra vez. Bueno gente, espero que les haya gustado y ahora les dejo algún rato más de la tool y las cosas que se pueden hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.